Hola Gemini, soy Lumi Ascendente, te habla Luana Tarota en esta ocasión haciendo la grada para la segunda semana de septiembre, si lo que digo, no tienes más, ya contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente, entonces vamos a ver que hay aquí para ti durante esta segunda semana del mes. Gemini's, tienes aquí el 10 de oros, el haz de oros, el 8 de espadas, el 7 de bastos, la sota de oros, la templanza y el rey de espadas. Y aquí debajo de nuevo el haz de copas. Ok, yo veo aquí Gemini's que en esta segunda semana del mes tú te vas a enfocar mucho en lo que es tu hogar, tu casa, tu familia. Yo veo que a algunos de ustedes se les va a presentar la oportunidad de mudarse o de rentar, vender una propiedad. Para otros de ustedes yo veo que hay alguien que te va a invitar a vivir con él o ella o tú vas a invitar a alguien a vivir en tu casa. Puede ser tu pareja. Yo también veo la posibilidad de tu iniciar un negocio familiar o poner un negocio dentro de tu casa. Para otros de ustedes yo estoy viendo aquí que un familiar tuyo como tu mamá, por ejemplo, o simplemente alguien que tú consideras que es como familia tuya porque a esta persona tú le quieres bien. Bueno, este sujeto a ti te va a ofrecer una oportunidad, te va a abrir una puerta económica, pero en principio a ti se te ve aquí como medio insegura, vacilando, dudando. O sea, para algunos de ustedes yo veo como miedo a que esto sea una trampa que te está atendiendo tu mamá. Pero al final de cuentas tú te vas a sobreponer a tu desconfianza, a tus temores, a esa paranoia y tú vas a tomar, aprovechar esta oportunidad porque siento que es algo que te puede poner en otro nivel económico. Yo también veo que tú puedes estar interactuando con una institución financiera como un banco, una aseguradora, una hipoteta y hay como algo que tú tienes que escribir, que tiene que estar muy, muy, muy bien escrito o algo que ver como con la ortografía, la gramática, algo así. Finalmente yo veo que si tú estuviste teniendo algún problema, algún drama, conflicto o irritación o con alguien que vive dentro de tu casa o incluso puede ser con un vecino tuyo o un familiar tuyo, el problema se resuelve, todo vuelve a la normalidad. De hecho, esta persona ahora va a estar cooperando, va a estar colaborando contigo. O sea, aunque sea en temas de limpiar la casa, esta persona va a estar ayudándote, ¿ok? En cuanto al amor se refiere, yo voy aquí a una situación como medio rara. Si tú estás soltero o soltero, y aunque no lo estés, ¿eh? Yo veo que hay una persona que está fuera de tu vida, como en la periferia, como en una esquinita. Puede ser alguien de tierra, Tauro, Caprio, Virgo, Sol, Luna o Ascendente. Pero el punto es que yo veo que esta persona está observando tu vida, mirando tu vida, tu relación desde afuera. Eso es para algunos de ustedes. Para otros de ustedes, esto es como un admirador secreto que tú tienes. Esto puede ser alguien que está en tu lugar de trabajo o en una organización, en un sitio que tú vas rutinariamente, ¿ok? Y esta persona, es como que tú le gustas, pero este sujeto tiene como unos miedos, unas inseguridades. O sea, esta persona te ve a ti como muy inalcanzable, como que tú estás en otro nivel. O sea, como que de uno al diez, tú eres un ocho y este es un dos. O sea, esa es la percepción de esta persona, ¿ok? Esto es alguien que tiene que trabajar en sus inseguridades, hacer frente a su temor, al rechazo, para poder hablar contigo. Ahora, si a ti te gusta y tú estás notando que te mira y que voltea la cara y cosas de esas, o sea, entonces yo siento que si tú quieres, tú puedes ser tú la primera o el primero en poner un tema de conversación. Porque es como si esta persona a ti te conoce bastante bien, pero, porque te está mirando, pero tú no, no, no. Quizá tú ni la conoces, ¿eh? Porque tú estás aquí como el rey de espadas y le estás dando la espalda a este sujeto. O sea, quizá tú has hablado muy casualmente con esta persona y lo que te ha dicho a ti te ha entrado por un oído y te ha salido por el otro. Para otros ustedes, yo siento que tú sabes quién es este sujeto perfectamente. Y tú le estás ignorando o esto es alguien que tú excluiste, sacaste de tu vida. Puede ser que esta persona no estaba a la altura, a la estatura de tus expectativas, el tamaño o lo que sea. El caso es que yo veo que el desempeño, tú decidiste darle de espalda y este sujeto todavía está merodeándote. Todavía está ahí en una esquinita, entre las sombras, observándote. Para otros de ustedes que son mujeres, esta podría ser otra mujer que te está acechando. No sé por qué, pero quizá tú sí sabes por qué. Entonces, mantén eso bajo consideración. Bueno, yo veo aquí este signo de aire y este yo no sé si eres tú, pero si no eres tú, hay aquí un rey de espadas, un acuario, libra gémenis, sol, luna o ascendente. Este es el signo de fuego, digo, no de fuego, de aire, perdón. Este sujeto es alguien que a ti te va a gustar. Si tú no le conoces todavía, si esto es alguien nuevo que está entrando a la vida tuya en esta segunda semana, este es alguien que a ti te va a gustar porque hay como una química. Hay como una atracción, algo que yo te veo a ti, que tú estás aquí con la templanza como purificando, templando, tú sabes, bajándole un poco porque es muy extremo. Yo también veo como cierta animosidad aquí, a pesar de que hay sentimientos o está empezando a desarrollarse los sentimientos, por eso siento que es alguien nuevo. A pesar de todo, yo veo como cierta animosidad aquí entre tú y esta persona, especialmente si este es acuario. O sea, con este sujeto yo siento que tú vas a tener que ser de los dos, el adulto o la adulta. En el sentido de que tú vas a tener que ponerte en el lugar de esta persona y recordar cuando eras tú, que eras súper inmadura y tratabas mal a la gente y qué sé yo qué. Tú no entiendes la idea. Y nada, yo veo que hay alguien ahí para ti, Gemini. Ya se las te copas. Pero sí, ten cuidado con gente que te está observando tu vida, mirando mucho tu relación, tu asunto. Si tú tienes una pareja, principalmente, porque hay como una interferencia aquí. Y yo estoy segura que tú sabes, de ser tu caso, tú sabes de qué te estoy hablando. Entonces, es así. Pero de lo contrario, realmente yo veo que tú te vas a mudar con tu pareja. O tu pareja se muda contigo. Entonces, vamos a ver cuál es el consejo para ti. Si te brinca... Ok, te brinco una carta. Te dice la dama del espejo. Reflexión y no juzgar. En cuanto a la reflexión se refiere, yo siento que... Es usted que está lidiando con alguien que les está haciendo espejo. Es decir, que te está mostrando actitudes que tú misma o tú mismo tuviste en algún momento del pasado. Eso es para que tú te conozcas a ti mejor. O sea, no hace falta que tú comiences a juzgar o a señalar con el dedo a esta persona. Que es un esto, que es un otro, que dijo esto, que dijo aquello. O sea, simplemente deja a esta persona ser como es. Porque tú no puedes cambiar a la gente. Simplemente. O sea, tú cambiaste porque maduraste, porque evolucionaste. Tuviste ahí unas cuantas lecciones. Pero este sujeto todavía está en el primer nivel, por ponerlo así. Y eso es lo que yo siento para ti. O sea, hay cosas que tú tienes que dejar que fluyan. Deja que las cosas fluyan de manera natural y orgánica. No juzgar. No juzgue a la gente que te quiera ayudar. Que te están ofreciendo algún tipo de asistencia, oportunidad. A tu mamá, a quien sea. O sea, ni tampoco te juzgue a ti misma o a ti mismo. Porque para algunos de ustedes eres tú. Quien está en la periferia, en una esquinita, observando a alguien. Y no te atreves a hablarle porque tú tienes miedo a decir las palabras incorrectas. A decir algo que te haga quedar mal. O que ofenda a esta persona. O que no te entienda, que no te escuche. O sea, hay como un miedo a la comunicación aquí. Entonces no te juzgues tan fuertemente. Yo siento que si algo está para ti, el universo va a interferir. Y te va a ayudar, te va a poner en el momento correcto, indicado. Y para eso ustedes que esta situación está fluyendo así súper bien. Pues yo siento que tú tienes que nivelarte un poco, ¿eh? O sea, bajarle un poco a la intensidad. Porque tú vas a sacarte chispas ahora con alguien. Lo que pasa es que estoy siendo políticamente correcta. Entonces, Géminis, eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.